Saludos queridos estudiantes, el día de hoy vamos a observar un tema muy importante basado en cómo nosotros vamos a enfrentar en esta oportunidad nuestros conflictos. Entonces vamos a ir avanzando y conocer un poco cómo podemos asumir estos casos y qué solución le podemos dar rápidamente. Para eso te voy a contar una historia, así que te pido que presten mucha atención. En el concurso regional participamos con nuestro proyecto, se llama esta historia. Ipac, Xi'an, Mariela, Nuria y Casimiro son buenos amigos y han formado un equipo para presentarse al concurso regional de proyectos escolares. Con su proyecto buscarán recuperar los nombres a Guajún. Para ello piensan entrevistar a sabios de sus comunidades, componer un álbum y elaborar una maqueta de la región Amazonas. Tienen tres meses para concluir su proyecto y han acordado reunirse todos los sábados de 2 a 6 de la tarde en la casa de Ipac, con la seguridad de que ganarán. Ellos son los cinco amigos que se están reuniendo para este concurso. El primer sábado van todos ellos emocionados para comenzar a organizarse. Todo el grupo está presente, se entusiasman planificando su proyecto, se organizan y distribuyen las tareas de la siguiente forma. Elaborar preguntas, Xi'an y Nuria. Dicho esto, ya ellos están muy contentos de saber qué es lo que tendría que hacer cada uno de ellos. Cinco sábados después, solo están presentes cuatro, Ipac, Xi'an y Nuria, que están trabajando, pero Casimiro se distrae a cada rato mirando su celular. Dos días antes de la presentación, Casimiro y Mariela reciben su parte del trabajo para exponer, pues dejaron de participar en las reuniones del grupo. El día de la presentación, hay tensión en el equipo. El jurado observa el trabajo, escucha con atención lo que el equipo presenta y les formula preguntas. Solo Ipac, Xi'an y Nuria responden. Casimiro y Mariela tratan de decir algo, pero no convencen, no parecen dominar bien el tema. Al final de las presentaciones, el jurado comunica por micrófono los resultados a las y los participantes. El proyecto ganador es un río limpio, una población sana. El proyecto Los Nombres Aguajún quedó en el sexto lugar. Ipac, Nuria y Xi'an están incómodos con Casimiro y con Mariela. Su sueño de ganar el concurso se truncó. Casimiro y Mariela tuvieron la culpa, no apoyaron, no llegaron al concurso nacional. No podré mostrar mi cultura a otros chicos y chicas. Seguro que Mariela y Casimiro no son tan aguajún como yo. Se aburrieron de trabajar con los sabios de la comunidad porque no hablan aguajún. El otro año nos prepararemos mejor. En tanto, Mariela y Casimiro comentaban. Uy, perdimos Ipac. Xi'an y Nuria deben estar enojadísimos. Mejor hubiésemos hecho un fanpage en Facebook. Para que los chicos vean y chicas de otros lugares del país, ¿verdad? Yo no quería hacer ese proyecto. Habría preferido haber trabajado algo sobre ciencias naturales o tecnología. Eso es más productivo. Buena historia. Y ahora te voy a dejar estas preguntas, pero no para que hagas las tareas. Porque recuerda que en esta semana no vas a tener ninguna tarea ni actividad que realizar. Porque tienes que estudiar fuerte y parejo para tus exámenes. ¿Cuál consideras que es el principal problema en esta situación? Bueno, pregúntatelo. ¿Cuál es el problema entre ellos real? No se comunicaron. No dijeron absolutamente nada. Y ese es uno de los motivos para poder conocer sobre los conflictos. ¿Consideras que son válidos los argumentos de Mariela y Casimiro? ¿Cómo crees que podrían manejar la situación para continuar su amistad? Todas estas preguntas son interesantes que nos van a permitir detallar con lo que nosotros vamos a conversar. Normalmente, en un grupo, vamos a tener diferentes tipos de personas. Estas personas van a asumir una responsabilidad. Por ejemplo, unos van a dominar, otros van a estar en contra de lo que se esté diciendo y muchos otros se van a acomodar dependiendo si el que domina es el que toma una decisión o si es que el que se opone logra tener ahora una decisión sobre lo demás. Ellos simplemente se acomodan, trabajan y se esfuerzan sin ningún problema. Estos tres tipos de personas son muy importantes que tengamos en cuenta. Para manejar un conflicto necesitamos saber qué es y por qué ocurrió. Por eso vamos a volver a esta misma historia. Y Pak Nuri y Xi'an están dialogando fuera de su stand sobre Casimiro y Mariela. Casimiro y Mariela se comprometieron a hacer la maqueta y no la hicieron. Esa maqueta quedó muy bonita. Por suerte la hicimos nosotros, dice Ipak. Recuerda que Casimiro no sabe el idioma guajún. Por eso tampoco quiso hacer las entrevistas. Mientras tanto Mariela y Casimiro comentaban. Casimiro, creo que debemos hablar con el equipo. Ipak sabía que a mí no me gusta hacer maquetas. Quería que yo me la lleve a mi casa para que la arme contigo. Y si se me caía cuando cruzaba el río. Sí te entiendo. Por eso ya no quisiste ir a las reuniones. Yo no pude hacer las entrevistas a los sabios en la comunidad porque no sé hablar a Guajún. Les dije a Ipak y a Xi'an que se encarguen de eso y no me hicieron caso. Todo porque no estuve de acuerdo con este proyecto. Para manejar un conflicto lo primero que tenemos que hacer es reconocer cómo nos estamos sintiendo. Ante cualquier resolución que podamos tener es cómo nos sentimos y cómo estamos actuando ante este sentimiento que nos está dando. O mejor dicho, ante estas emociones que tenemos. Existen muchas emociones desde ira, tristeza, sorpresa, vergüenza, tranquilidad que nos pueden ir a estar afectando. Pero hay que saber cómo nos encontramos. Y luego en base a eso tratar de calmarnos. Si es que es mucha ira lo que tenemos. Si es tristeza, igual serenarnos. Y si es sorpresa, salir de esa sorpresa y avanzar para hacer algo positivo. La vergüenza, vencerla. Y si estoy muy tranquilo, motivarme para hacer algo en especial. Las emociones nos sirven justamente para saber en qué estado nos encontramos. Y por ejemplo, tenemos aquí este caso cuando una de las chicas muy molesta dice Ya no quiero trabajar con ustedes, nunca más. Aquí se termina nuestra amistad. Y Pac tranquila le dice No tienes por qué tirar las cosas. Es el trabajo que han hecho Nuria y Sean contigo. Tú tuviste la culpa, y Pac le dice Siempre quieres hacer lo que a ti te gusta. Yo tampoco seré tu amigo. No me hables más. Y terminan su amistad a través de esta discusión y estas reacciones que se dieron. ¿Para qué te sirven estas emociones? Para saber exactamente qué es lo que está pasando. Si tú reconoces que alguien está molesto, la verdad es que puedes ser más comprensible ante esa situación. Si tienes esta capacidad de ir observando cómo es que los demás se van reaccionando. Ser muy empático es muy importante en esta situación. Y el conocer nuestras emociones nos va a permitir en algún momento no solamente saber que las tenemos, sino poderlas regular. Para poder regular estas emociones tendríamos que hacer algunas actividades muy importantes. Como por ejemplo, respirar y relajarnos. Tratar de poner nuestra mente en blanco. Otra de ellas es olvidar por un momento la mala experiencia. Ponernos a leer un libro, mirar una película. Y de esa forma puede bajar la intensidad de las emociones que tenemos. Una tercera puede ser mirar hacia adentro y ubicar en nosotros qué causó ese conflicto. Ponernos en el lugar de quienes se afectaron y pensar cómo es que se sienten. Piensa además cómo podrías actuar de manera diferente a lo que hiciste que causó o contribuyó ese conflicto. En este caso, tengo un cuadrito muy especial para que tú puedas ver cómo es que se puede manejar estos conflictos. Si yo reconozco que, por ejemplo, Ipac está enojada y furiosa, lo veo, por ejemplo, cuando ella culpó a Casimiro y a Mariela por haber perdido. Cuando amenazó a Casimiro y a Mariela y les dijo que ya no serán sus amigos. Xi'an está con la emoción de tristeza cuando pensó que ya no podía presentar la cultura de su pueblo a nivel nacional. Pero se sintió bien cuando se concentró en lo bonita que quedó esa maqueta porque él y Nuria le hicieron con mucho esfuerzo y mucho cariño. Nuria se mantuvo preocupada porque ella justificaba el alejamiento de Mariela y Casimiro por diferentes motivos, porque no hablan a Guajún o porque no quisieron hacer las entrevistas. Mariela, más bien, estaba muy preocupada, indiferente y posteriormente asustada. Imaginó que los tres amigos deberían estar muy enojados por eso estaba preocupada, indiferente porque se alejó del trabajo en el equipo y asustada porque trató de calmar en algún momento de Ipac que se encontraba furiosa cuando rompió la maqueta. Por último, tenemos a Casimiro al cual al comienzo estaba indiferente porque no quería hacer el proyecto y luego enojado, echándole la culpa a otras personas por lo que había estado sucediendo. Bueno, es interesante porque si nosotros podemos controlar esa emoción, podemos también controlar lo que podemos actuar, decir o pensar. Ese es el momento más importante. Si yo reconozco que estoy molesto, que estoy enojado, estoy furioso, en el caso de Ipac podría haber controlado y no haber hecho las cosas que he realizado en este caso. Para comprender a las demás personas, vamos a colocar cuatro puntos muy importantes. El primero es ponerte en su lugar. Como te decía hace un momento, el ser empático va a ser sumamente importante. El reconocer también a las otras personas lo que están haciendo y cómo nosotros también expresamos lo que pensamos a través de nuestro cuerpo, sonrisa, etcétera, va a ser sumamente importante. Escucharla con mucha atención, haciéndole ver que estoy aceptando la información que me está brindando. Tercero, comprender que lo que piensa esa persona, siente o te quiere decir de verdad lo que estés entendiendo, no solamente estés oyendo, sino que lo escuches, lo asimiles. Cuarto, fíjate con atención cómo te estás comportando al relacionarte con esa otra persona. De repente tú estás comportándote de forma agresiva y eso no necesitan de repente otras personas. Entonces es importante que nosotros observemos cómo estamos reaccionando. Esto es importante para comprender al otro, pero ahora para nosotros interactuar también tenemos cuatro puntos importantes. El primero, usa una buena expresión corporal al momento de hablar con las personas. Segundo, usa un gran carisma, sé feliz y alegre, busca emocionar a la otra persona con tu alegría. Tercero, comunica con empatía, con amabilidad y asertividad lo que tú piensas, sientas y esperas como resultado. Cuarto, intéresate por lo que necesitan las demás personas, trata de ayudarlas cooperando y brindándoles alternativas de solución. Entonces viene una pregunta, ¿cómo puedo manejar en el caso que yo me encuentro en un conflicto? Primero, lo que necesitamos es reconocer y sentir nuestras emociones. Segundo, identificar lo que las otras personas están sintiendo. Tercero, tomarnos un tiempo para reflexionar si estamos actuando bien y si esto va a generar que el conflicto crezca. Y por último, no te quedes callado, sino di lo que tú piensas, pero por favor, con mucha amabilidad, con asertividad y comunícate de forma fluida con la persona buscando unas relaciones saludables. Volvamos entonces a la historia. ¿Cómo podemos solucionar todo esto? Bueno, bastante simple. Han pasado cerca de dos semanas y Mariela y Nuria y Shian comentan, ¿qué pena lo que ha sucedido con nuestro grupo? Me siento triste y me da pena que Ipac no quiera hablarle a Casimiro. Yo ya no quise participar porque sabía que Ipac me iba a insistir con hacer la maqueta. Debí decirle que no me sentía segura. Sí, es triste, dice Shian. A pesar de nuestra amistad, nos hemos peleado feo. Nos organizamos mal. No dijimos qué actividades podíamos hacer en el proyecto. Mira, después de un tiempo ellos ya comienzan a serenarse y buscan una salida a este problema. Mientras tanto, Ipac y Casimiro piensan, extraño a Casimiro, somos amigos desde pequeños. Él sí le tiene mucho cariño a nuestra cultura. Lo que pasa es que no sabe hablar a Guajún y no quiso hacer las entrevistas. He hecho muy mal en decirle que no es mi amigo. Y Casimiro dice, ¿y Ipac seguirá molesta? Ella quería ganar el concurso. Seguro pensó que yo no quería. Yo le contesté mal. Si nos organizamos mejor, habríamos ganado. Que le pase la cólera y la busco para hablar. Miren el momento en el que nosotros hemos llegado a tratar de resolver este conflicto de la mejor manera. Por último, solamente ya para concluir, ¿cómo puedo entonces resolver el conflicto? Identificaremos roles para saber quién dominó, quién se opuso, quién se acomodó y eso lo puede hacer desde un mediador o desde alguna persona por ánimo. Elegir un amigo o amiga que estuvo en el conflicto para que conduzca esta reunión que nos permita solucionar ese mediador. Establecer turnos para hablar. Comentemos qué sentimos y qué pensamos y lo que creemos que ha provocado el conflicto. Avancemos escuchando con atención todo lo que nos dicen las demás personas. Hallemos juntos la causa del conflicto y la forma de solucionarlo. Daremos mejores sugerencias y llegaremos a acuerdos entre todos. Bueno, con esto nosotros concluimos. Esta vez no tienes actividades finales porque entenderás que estás en exámenes. Nos vemos entonces la siguiente sesión.